¡Hola, oficial! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Es hora de comer rosquillas! ¡Sí! ¡Vamos, Jason! ¡Tengo mucha hambre! ¡He trabajado demasiado! ¿Tienes las rosquillas? ¡Sí, las tengo! ¡Salud! 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 ¡Me duele la espalda! ¡Policía, mi bolso! ¡Policía, mi bolso! ¡Policía, mi bolso! ¡Policía, ayúdeme! ¡Shh! ¡Policía, policía! ¿Me pueden ayudar? ¡Alguien se robó mi bolso! ¡Está justo ahí! ¿Qué? ¡Vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que atrapar al ladrón! ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está, Jason? ¡Por aquí! ¡Oh, ahí estás! ¡Vamos a la cárcel! ¡Ey, oye! ¡No huyas! ¡Oye, vuelve aquí! ¡Ey, tú! ¡Jason, Jason, sube al auto! ¡Ah! ¡Sube! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Me atraparán! ¡Oh, no! ¡Es muy rápido! ¡Baja! ¡No, es muy rápido! ¡Ey! ¡Se ha ido! ¡Oh, no! ¡No puedo atraparlo! ¡Tengo dinero para comprar helado! ¡No pude atrapar al ladrón! ¡Yo tampoco! Espera, tengo una idea. ¡Quítate esto! ¡Vas a vender helado! ¡Ok! ¡Vamos, vamos! Bueno, Jason, vende el helado. Toma esto. ¡Vamos, vamos! Voy a esconderme. ¡Voy a comprar helado! ¡Vende el helado! ¡Vende el helado, chicos! ¡Vende el helado! ¡Vende el helado! ¡Vende el helado! ¡Vende el helado! ¡Sí! ¡Quiero helado! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Te atrapé! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Oh, no! ¡Tú eres el ladrón! ¡Jason, tenemos al ladrón! ¡Sí, lo tenemos! ¿Es tu bolso, no? ¡Muchas gracias, oficiales! ¡Y deja de hacer eso, ladrón! ¡Vas a la cárcel! ¡Tú ve al auto! ¡Y no te comas mis rosquillas! ¡Buen trabajo, oficial! ¡Lo tenemos! ¡Sí! ¡Estoy conduciendo una patrulla! ¡Soy policía! ¡Ja! ¡Policía! ¡Policía! ¡¿Dónde están, ladrones? ¡Esperemos aquí! ¡Sí! ¡Esperemos aquí, oficial! ¡Policía! ¡Soy policía! ¡Hola, oficial! ¡Hola, oficial! ¿Quieres comer algo? ¡Quiero comer rosquillas! ¡Bien! ¡Voy por las rosquillas! ¡Ok! ¡Ve por las rosquillas! ¡Tengo las mejores rosquillas! ¡Aquí están, oficial! ¡Se ven bien! ¡Sentémonos ahí! ¡Bien! ¡Están buenas! ¡Sí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Todo! ¡Comamos algo! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Ey! Es una patrulla ¡Vamos a verlo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Dos policías! ¡Tomemos las rosquillas! ¡Ja, ja! ¡Buena idea! ¿Tiene chocolate? ¡Espera! ¿Qué? ¡Mira ahí! ¡Más rosquillas! ¡Me gusta mucho chocolate! ¡Bajemos aquí! ¡Ok! ¡Ve allí! ¿De acuerdo? ¡Shh! ¡Las tenemos! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Ey! ¡Nuestro auto! ¡Ay! ¡Alguien lo está robando! ¡Ey! ¡Viene la policía! ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Nuestro auto! ¡Se llevaron nuestro auto! ¡Nuestro auto! ¡Ay no! ¡Se llevaron nuestro auto! ¡Ajá! ¡Lo hicimos! ¡Ajá! ¡Lo hicimos! ¡Buen trabajo, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que encontrarlos! ¡Hay que atraparlos! ¡¿Cómo?! ¡Vamos! ¡Los atraparlos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Los atraparlos! ¡Ja! ¡Este es un buen lugar! ¡Sí! ¡No hay policía aquí! ¡Tengo las donas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde están? ¡Están allí! ¡Oh! ¡Allí! ¡Vamos! 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 ¡Más rápido! ¡Rápido, vamos! ¡Ahí voy! ¡Vamos, apresúrate! ¡Para, para, para! ¿Qué? ¡Ahí está la patrulla! ¡Sí! ¡Vamos por él! ¡Guarda silencio, ok? ¡Vamos! ¡Ok! ¡Bien! ¡Tú ve por este lado! ¡Tú ve por este lado! ¡Vamos! ¿Listo? ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Vamos! ¡A la cárcel! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Entra ahí! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Entra ahí! ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Tú también! ¡Entra! 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 ¡En el auto! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Irás a la cárcel! ¡Oh, no! ¡Nos atraparon! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Bueno, oficial! ¡Buen trabajo! ¡Yay! ¡Ahora llevémoslos a la cárcel! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Lo hicimos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Los tenemos! ¡Ja! 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 ¡Ja ¡Bien! Me escaparé de prisión, ¿lo sabes? ¡Ya lo veremos! ¡Siéntate, prisionera Sara! Yo no quiero ir a la escuela. Quiero regresar a la cárcel. ¡Te voy a quitar las esposas! Muy bien, tú primero, Jason. ¡Libertad! ¡Listo! ¡Ahora mi turno! ¡Sí, sí! ¡Ahí voy! ¡Ja, ja! ¡Libertad! Muy bien, hora de la primera lección. ¡Espera! ¡Primera lección! ¡No tomar el oro! ¡Me voy a salir del salón y nadie tome el oro! ¡Los estoy vigilando! ¡Ven aquí! ¡Oye, no toques mi gorro! Lo siento, pero oye, tomemos ese oro. ¿El oro? ¡Buena idea! ¡Vamos a ser ricos! ¡Vayamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, no! ¡Yo quiero dos! ¡Esto fue mi idea! Toma uno y yo dos. ¡No! ¡Yo tomo dos y tú tomas uno! ¡No! ¡No! ¡Eso es mío! ¡No! ¡No, no es mío! ¡Bien! ¡Toma los dos! ¡Muy bien! ¡Veré de nuevo a los prisioneros! ¿Qué? ¡Ustedes! ¡Vuelvan! ¡Bien! ¡Podemos volver! ¡Ah! ¡Policía! ¡Oh no! ¡Policía! ¡No tenemos ningún oro! ¡Policía! ¡¿Qué? ¡Denme el oro ahora! ¡No! ¡Sí! ¡Los dos ahora! ¡Regréselo ya! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Ahora tú! ¡Yo! ¡Yo no tengo! ¡Dámelo! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Aquí están los tres! ¡Siéntense los dos! ¡Ustedes reprobaron la primera lección con el oro! ¡Hora de la segunda lección! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sin oro! ¡Si quieren algo de la tienda! ¡Ustedes lo compran o lo roban! ¡Lo robo! ¡Robo! ¡Prisonero Jason! ¡Mal! ¡Prisonera Sara! ¡Mal! ¡Si van a un vecindario! ¡Ustedes tocan la puerta o la rompen! ¡La rompo! ¡La rompo! ¡De nuevo los dos! ¡Mal! ¡Si quieren dinero! ¡Trabajan o roban un banco! ¡Robo al banco! ¡De nuevo todo mal! ¡Chicos! ¡Mal! 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 ¡Siguiente lección! ¡Bien! ¡La última prueba! ¡Esta es! ¡Si fallan, regresarán a la cárcel! ¡Si aprueban, serán libres! ¡Hora de la prueba, chicos! ¡Muy bien! ¡Tienes la primera prueba! ¡Y tú tienes la segunda! ¡Comiencen! ¡Veamos! ¡Ajá! ¡Siempre robar! ¡Muy bien! ¡Veamos sus respuestas! ¡Están las dos mal! ¡Los dos volverán a la cárcel! ¡A la cárcel! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Sara! ¡Escapémonos! ¡Vamos! ¡Vuelvan aquí! ¡Vuelvan aquí! ¡Chicos! ¡Los prisioneros huyeron! ¡La próxima los atraparé! ¡Ajá!